Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, yo soy Marisol y estoy muy contenta porque el programa de hoy va a estar increíble. Les vamos a mostrar una línea que, ¿qué digo yo? Vean nada más esta chulada hermosa, preciosa. Esta línea de Grupo Rus, nuestros amigos de Grupo Rus. Que a ver, tenemos aquí a Manuel Hernández. Pláticanos un poquito más, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte que estás por aquí. No, pues gracias por la invitación. A ver, pláticanos un poquito de... Te platico. Estos son Sonstaches, es una mezcla increíble de un accesorio como unos lentes, pero que tienes también parte máscara, ¿no? Es como mitad lentes y mitad máscara, un accesorio de disfraces increíble. Y los puedes utilizar, ¿no? Hay dos tamaños. Es tamaño de adultos, aquí como lo puede ver Marisol. Y tamaño de niños chiquitos, como este que tenemos por acá, para las caras de los niños más chiquitos. Entonces, tenemos licencias muy importantes. Tenemos por ahí, vemos Marvel, vemos Tortugas Ninja, vemos Paw Patrol para los niños más chiquitos. Y, bueno, vamos a estar refrescando las líneas y las licencias a lo largo del siguiente año. Esto se lanza a esta temporada navideña. Oye, esto está muy padre, está muy bonito. Los detalles están muy, muy chidos. Me gustan mucho. A ver, vamos a poner este por acá. Y miren, están muy sencillos. Es como un, como bien lo describe. Son unos lentes tal cual, pero vienen con el bello antifaz. Y está muy padre, está muy ad hoc para próximas fechas halloweenescas y todo esto. Creo que, y para jugar grandes y chicos, ¿no? Para que el papá nunca falta que tiene a su hijo que también le quiere incursionar esto de los superhéroes. Y pues sirve para esto, ¿no? Exacto. Y son los personajes pues que ahorita están muy en la mente de los consumidores, de los niños y los de los grandes. Y pues van a pasarse horas divertidas. Pues muchísimas gracias, Manuel. Hay que conseguirlos, chicos. Están muy padres. Yo mientras me quedo con este de Harley Quinn. Muchas gracias por vernos. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol. Hasta la próxima.